Saludos a la gente de YouTube que está viendo este video, y bueno, los que están en Twitch, pues están en vivo. Vamos a estar hablando un poquito de los cambios que va... bueno, el anuncio del año del Cuervo, que va a ser este año que empieza a partir de abril, más o menos, y vamos a poder, pues, ver las cositas nuevas que hay. Es como un vistazo rápido porque no está 100% detallado, pero yo las vi muy a la volada, así que hay cosas que todavía no he leído mucho, así que vamos a verlos juntos, y a ver qué es lo nuevito que nos va a traer Hearthstone para este añito. Para esa nueva temporada, mejor dicho, ¿no? Larga. Como les había dicho, yo no es que esté haciendo videos de Hearthstone de nuevo, pero tengo ganas de, de vez en cuando, pues hablar un poquito, ¿no? Porque, bueno, el juego lo sigo jugando, así que vamos a ver qué onda. ¡Acá estamos! A ver, a ver, voy a poner mi cámara un poquito más para acá. Para que no tabe. Listo. Aunque, no, la vamos a mandar a la derecha. Vamos a mandarla a la derecha mejor. Ahí está. Bueno, a ver, se aproxima el año del Cuervo. ¿Alguien se imaginó que iba a ser el año del Cuervo? Debería haber sido el año del Murlo. Vamos a echarla junto al fuego con Ben Brout. Bueno, no quiero ver tu video, me da flojera. A ver, cada año nuevo de Hearthstone está simbolizado por una de las constelaciones del Zodíaco que brillan en el cielo nocturno de Azeroth. El momento en el que se alinea una constelación nueva anuncia el comienzo de un año. Y es una época de júbilo y festividades bulliciosas donde quiera que se juegue Hearthstone. Ok, este año despedimos el año del Mammoth. Semammoth. Y nos preparamos para el año del Seguervo. ¿No? ¿Sería Semammoth? Seguervo. Bueno, no importa. Ahí está el logo, está bien chévere. Se acerca a la rotación de Kits. Hace dos años incorporamos un nuevo modo de juego a Hearthstone. ¿Ara, ya pasaron dos años de estándar? Wow. Para que Hearthstone siga siendo entretenido y accesible a medida que incorporamos más cartas, el formato estándar permite usar tanto las cartas más nuevas como una gran parte de cartas básicas y clásicas. Ok, la intención del formato estándar es mantener la frescura del juego para todo. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Qué tal Skiner? No, no juego Dotto. Con el lanzamiento de la primera expansión de cada nuevo año, todos los Kits que no se hayan lanzado ese mismo año o el anterior, quedarán fuera del formato. Ok, los Kits, o sea, los sets de dos años atrás se van, ¿no? Eso ya lo sabemos casi todos, supongo. Si quieres obtener cartas para el formato salvaje o simplemente quieres completar tu colección, podrás crearlas usando polvo arrequeano. Incluso las cartas de las aventuras como una noche carazán que antes no se podían crear. Aunque ya no esté disponible para comprarlo en el juego, podrás comprar contenido exclusivo de formato salvaje en la tienda en línea. Saludos a todos chicos, holas, holas, holas. A ver, bueno, el vuelo del cuervo. El formato estándar se incorporará con la próxima expansión de Hearthstone. Cuando llegue el momento mágico, verás el reloj astrológico de Hearthstone. Y la cuenta regresiva hace un año nuevo en Hearthstone. Y tenemos suscripción de nueve meses. Hola, vine a interrumpir cada PD. Me dijiste que el pack era a los nueve meses Pogchampo. Pogchampo, Saladas. Muchas gracias por esos nueve meses en el canal. Chicos, denle la bienvenida a Saladas por esa hermosa suscripción. Y por arrancar hoy día la meta y el cosito de eventos. Muchas gracias, Saladas. Un abrazo y mucho amor. Gracias. Se aprecia un montón, chicos, la colaboración al canal. El pack a los nueve meses. Diez meses, dije. Entonces te equivocaste. Bueno, a ver. ¿Podrás preparar mazos estándar en los siguientes kits básicos? Ok, para los que no entienden. Vale, los que están viendo y seguramente van a preguntar en los comentarios. Ya lo veo venir. Justo acá está. Esos son los tres sets que se van a ir. ¿Vale? Cuando salga la primera expansión del año del cuervo. Que es más o menos en abril. O sea, en abril sale la primera expansión. Que todavía no sabemos el nombre. Apenas salga, se van los tres bloques. O sea, todo lo que salió dos años antes de este año. O sea, todo lo que salió en el 2016. No estamos en el 2018. Todo lo que salió en el 2016. Que es Dioses Antiguos, Karazán y Gajestán. ¿Ok? El próximo año, cuando salga el primer bloque. El próximo año, en el 2019. Se va a ir Trono Helado, Kobolds y Catacumbas. Y un Goro. Ok, bueno. Sigamos. A ver, estos son los tres bloques que van a salir este año. Parece que esto va de Keltas, ¿no? A ver, ¿cuáles son sus...? Está como que el diseño ahí, ¿no? Pero yo ahorita no me acuerdo mucho de los lores y cosas. Así que no sabría adivinar qué. He visto varias teorías. Pero estos son los tres bloques que van a salir, ¿no? Esto seguramente sale en abril. Esto seguramente sale octubre por ahí. Septiembre, octubre. Y esto por diciembre, ¿no? Ya más o menos como todos los años. Pero estos son los tres bloques que van a salir este año. Probablemente sean expansiones. Probablemente no sea aventuras, ya dijeron. Sigamos. Incorporaciones al Salón de la Fama. Ok. El Salón de la Fama es algo que salió hace poquito. Hace un año más o menos que son cartas que son clásicas que se van al Salón de la Fama. Pasan a ser salvajes. Ya sabemos que cada año de estándar nuevo se van los dos años anteriores, como ya hemos dicho. Pero las cartas clásicas del set clásico se quedan en el juego. Entonces lo que hace Blizzard para refrescar es alguna de esas cartas irlas mandando al Salón de la Fama, ¿no? Pero bueno, Incorporaciones al Salón de la Fama. Bueno, ya sabemos cómo funciona. ¿Cuáles se van? Primero bloque de hielo. Vamos a ver qué dice Blizzard esto. Este secreto de mago es una carta muy poderosa y ha sido una parte fundamental de los mazos estándar durante muchos años. Ahora ha llegado el momento de despejar el terreno para permitir que se creen nuevos mazos de mago en el modo estándar. Esto es una buena razón. Todo es casi alrededor del bloque del hielo. Pero no es tan así. Hay muchos mazos que no han necesitado bloque de hielo o que no juegan alrededor del bloque de hielo, por más que lo tengan en el mazo. Y ya. Para mí, personalmente, esto está mal. He visto que mucha gente se queja del bloque del hielo, pero para mí esto no debería ser así. No deberían mandar bloque de hielo a Salón de la Fama. No está mal, pero para mí está mal, pero en realidad no está mal. ¿Por qué? Porque yo creo que esto de acá debería ser legendario. Yo sigo pensando, sigo estando de acuerdo con que deberían de crear hechizos legendarios. ¿Ok? Y que el bloque del hielo debería ser un hechizo legendario. Que solo puedes llevar uno en el mazo, nada más. El problema es que generalmente los magos llevan dos. Por ahí tienes mala suerte y toca un mago que le salió otro bloque de una carta que te da cartas. Pero ya eso es mala suerte, pues no. Pero creo que dos bloques del hielo en un mazo está muy mal, pero uno está bien. Pero bueno, es lo que hay. Ya saben que las cartas que se vayan al Salón de la Fama o se vayan de estándar van a... Bueno, perdón, que se vayan al Salón de la Fama vas a poder... Te van a devolver el polvo, así que si gastaron en eso no se preocupen. ¿Va? Se va el bloque de hielo. Oráculo de luz fría. Vale, el murloccito que hace robar a cada jugador dos cartas. Vamos a ver qué dice. El oráculo de luz fría pasará a formar parte exclusiva del formato salvaje por varios motivos. Ofrece una capacidad de robo de cartas extraordinariamente poderosa para una carta neutral. Lo que puede ser perjudical para la identidad de las clases. Su efecto negativo radica en que puede destruir las cartas de un oponente e impedir que jueguen con el mazo que armaron. Lo que impone ciertas limitaciones sobre algunos diseños relacionados con gritos de batalla. Y otros efectos que devuelve a un esbirro a la mano. Si analizamos estos motivos de forma individual, cualquiera de ellos puede ser razón suficiente para incluir esta carta en el Salón de la Fama. Sin embargo, si observamos el panorama general, vemos claramente que es momento de que el oráculo de luz fría abandone el formato estándar. Elías, bienvenido al canal, gracias por tu follow. Sí, yo creo que este es un buen cambio, ¿no? Me parece bien que el oráculo se vaya al Salón de la Fama. No se me hace una carta molesta. Tampoco es que los decks 1000 sean super OP como para que, bueno, ya se tienen que quitar la carta porque es una verga. O sea, no es tan así. No sé si realmente se tenga que ir al Salón de la Fama, pero no me parece una mala idea. Me parece que está bien. Me parece que está aceptable. ¿No? Era divertida la carta. Es una pena que ya no la veamos. Veamos. Siguiente carta, Gigante Fundido. Ok, no voy a leer todo lo que explica, pero en resumen, Gigante Fundido fue narfeado hace un tiempo. Lo que están haciendo ahora es volver a que el Gigante Fundido... O sea, antes costaba 20 maná y costaba uno menos por cada daño que haya recibido tu héroe. Entonces, si tienes 10 de vida, lo bajas gratis, ¿no? Para que se den una idea. O menos, lo bajas gratis. Esto lo nerfearon e hicieron que cueste 25. Lo que va a hacer Blizzard ahora es que cueste de nuevo 20. O sea, la van a... A la carta la van a restaurar a su forma primitiva, a su forma normal. Pero la van a mandar al Salón de la Fama. Lo cual está bastante genial porque esta carta era muy chévere. O sea, sí se podían hacer muchos masos divertidos con esto y cosas así grandiosas. Entonces, la vamos a tener en salvaje como era originalmente. ¿Va? Misiones más rápidas. Ah, ok. Otro cambio que va a haber para este año es que las misiones a las cuales ya estamos acostumbrados sean más fáciles de hacer, ¿no? Antes, por ejemplo, te decían... Acá hay ejemplos, ¿no? Antes juega 20 esbirros que cueste más. Recompensa 40 de oro. Ahora van a ser solo 12 esbirros y recompensan 50 de oro. O sea, van a ser más fáciles de hacer y te van a dar más oro. ¿Dónde está...? Quiero ver a la gente agradeciendo a Blizzard por esto. Porque la gente se queja solo cuando Blizzard te cobra por algo y que es muy caro que sacan una expansión y nos cobran más dinero. Y cuando hacen cosas gratis, nadie dice nada. Así que gracias, Blizzard, por estos cambios. Son buenos para la comunidad. ¿Ok? Modo torneo. Esto lo vamos a leer juntos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Gracias por estar acá en el canal. Hoy pensé que las misiones en partidas. No, pues, no sean cabellones. Vale, torneos del juego. Vamos a leer. Estamos trabajando en una función que te permitirá organizar un torneo de Hearthstone desde tu hogar o una reunión Farsight. Ok, Blizzard, ¿por qué haces esto, men? Pon modo torneo en el juego para poder jugar. O sea, inscribirte a un torneo y jugar en línea. Torneos aleatorios organizados por el mismo sistema de Hearthstone. Que empiecen cada hora, cada media hora. ¿Por qué algo para jugar con Farsight? Si lo Farsight lo haces manual y no hay ningún problema. Bueno, podrás crear un torneo personalizado e invitar a tus amigos desde el cliente del juego de Hearthstone. En un principio, esto está bueno porque podríamos hacer algo acá en el stream. O sea, a nosotros sí nos ayuda chévere porque podemos hacer algo bonito en las transmisiones. Pero bueno. Todo desde el cliente del juego de Hearthstone. En un principio, esta nueva función se encargará de emparejar a los jugadores en las partidas y validar los mazos. Pero agregaremos más funciones y características con el tiempo. Como función está muy genial. La verdad está muy chévere esto. Planeamos lanzar la beta de los torneos en el juego a mitad de año. Hay que esperar unos 5 meses más. 4 meses más. Pero solo será el comienzo. Tenemos mucho potencial para explorar a medida que avancemos en esta versión temprana de los torneos en el juego. Y tus comentarios nos ayudará a darle forma durante el transcurso del año y más allá. Buena función. Buena función. ¿Qué te está pareciendo el post? Por ahora me ha gustado mucho esto de las misiones más baratas. Me gusta que hayan restaurado al gigante fundido. Me gusta que esto se vaya al salón de la fama. El bloque de hielo estoy ahí medio... Bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Lo de la rotación. Pero vamos a terminar de ver. Nueva heroína druida. Ok, tenemos nuevo skin para druida. Bueno, no, espera. Vamos a terminar de hablar de esto. A ver qué es esto. Torneo. Ok, organizas un torneo. O sea, esto está bueno para los que hacen Farsight. Están buenos para estar con tus amigos en un LAN party. Haces un torneo. Y el sistema se encarga de hacer todo. ¿No? De los emparejamientos. Comprobar que los mazos estén bien. Así que está muy bueno eso. O sea, es una función muy increíble. Que sí se le va a poder sacar mucho, mucho provecho. E incluso vamos a poder hacer torneos acá en el canal. Así que está genial. Bueno, Lunara. A ver, ¿cómo sacamos a Lunara? Es la hija mayor del semidios Cenarius. ¿Vale? Mientras sus hermanas, las Dryades, encarnan la paz y la majestuosa serenidad de la naturaleza. Lunara claramente heredó el carácter de su padre. Si tu padre es un semidios y tus abuelos son la diosa de la luna y el dios de los salvaje, tienes una reputación que mantener. Lunara está más que preparada para hacerlo. Gana 10 partidas en los modos casuales o clasificados de Hearthstone después del lanzamiento oficial de la primera expansión. Cuando salga la primera expansión del año, que va a ser ahora en abril probablemente, ganas 10 partidas en ranked o modos casuales y ya tienes a Lunara. Nada más. Es el primer skin de Druida y por fin tenemos un nuevo skin de Druida. ¿Nos falta de quién? ¿De qué clase falta de skin? Ninguna, ¿no? ¿De Warrior? No. ¿De Warrior? Todavía no tenemos The Warrior. Bueno. Para poder incorporar esta campeona feroz y salvaje a tu colección. Última oportunidad de conseguir a Mayef. ¡Oh! Con el lanzamiento de la primera nueva expansión del 2018, ya no podrás conseguir la misión para obtener a Mayef canto sombrío. Si hace tiempo que no juegas, asegúrate de obtener a Mayef antes de la llegada. Ok, entonces por lo que veo que está siendo... Magni, ¿es cierto? Si hay de... Entonces, ¿sólo faltaba... ¿Sólo faltaba Druida? Ok, ya están todas. Cada año van a sacar un skin para el año, ¿no? Y este año va a ser Lunara. El año pasado fue Mayef y el próximo año va a ser Kirshan. La diversión de las reuniones Farsight. A ver. ¿Y no me conoces la reunión? A la vigilia del cuervo. ¿Quieres saber más sobre el año del cuervo? Deja tus preguntas en los comentarios. Ah, el 2 de marzo va a haber un stream oficial a las 11 de la mañana hora del Pacífico. Esto creo que son mediodía Perú. Creo que hora del Pacífico es una hora menos que en Perú. No estoy seguro. Pero seguramente es 11 de la mañana México. Mediodía Perú, Colombia, Venezuela. 2 de la tarde Argentina, Chile, Uruguay. Ahí van a hablar más del tema. Y ya. Nada más. Comentarios. La aventura ahora parece que vienen acompañadas de la expansión. Pero como un modo más de juego. Para las cartas que van al Salón de la Fama, si la tengo en su versión normal. ¿Por qué la gente dice... Mi polvo, ¿dónde está mi polvo? Blizzard, dame mi polvo, dame mi dinero. O sea, tranquilo, gente. Jueguen nomás. Te dan solo el costo. Todos preocupados y le van a dar su dinero. Dios mío. Bueno. Eso es todo. No sé. ¿Alguna pregunta? Guarda este el enano. Sí, solo faltaba de druida entonces. ¿Sería Laguna de México? Ah, bueno. No sé. Por eso del video te faltó decir que cuando vayan al Salón de la Fama te regalarán polvo. Sí lo dije. Sí lo dije. Por supuesto que lo dije. Ya. No hay nada más que decir. Bueno, en YouTube. Pues déjenme su comentario de qué opinan. ¿Qué creen que va a pasar acá? ¿Cuál creen que van a ser las expansiones? Tienen sus teorías. Yo no sé. No tengo idea. No sé qué será esto. No tengo idea. Nada. Esto suena... Esto se me hace... ¿Cómo se llama esta mazmorra? Este... ¿Sulfarag? No sé por qué se me hacen los colores de sulfarag esto, pero... ¿Bots para las cartas? No. Si me creo a las cartas que se van en dorado, me dan los polvos de las doradas y las comunes así free. Ah... O sea, no es que como que... Sí, no. O sea, no es como que... Ok, me creo 50 bloques de hielo y me van a dar el polvo de todo. Creo que no. Creo que te dan de una nomás. Puta, no sé. No recuerdo. Yo creo que será de Keltas. Esta parte es de Keltas, ¿no? ¿La última es de Nagas? Bueno, chicos. Ahí déjenme sus teorías. ¿No crees que debería estar...? ¡Oh, verdad! ¡Qué buen punto, Biesel! Se me pasó. Mucha gente decía que se iba a ir la 5-7 del brujo con cargar a... Yo tenía que decir que los Farsight eran presenciales. Entonces los torredos no serán presenciales, ¿verdad? No, o sea... Lo que pasa es que... A ver. Vamos por partes. Primero. Lo del modo torneo. Los Farsight son presenciales. Por supuesto. Pero cuando tú organizas un Farsight... Y la gente va a concursar en el torneo de tu Farsight... Tú haces todo manual. Inscribes a la gente manual. Haces los emparejamientos manual. Haces las llaves manual. Etcétera, etcétera. Ahora vas a tener una función dentro del cliente de Hearthstone... Donde todo va a ser fácil. O sea, tú vas a entrar. Vas a poner crear torneo. Vas a poner el nickname de los que van a participar. Y el sistema se va a encargar de todo. De emparejar. De hacer las llaves. De comprobar que los decks estén bien. Eso es un punto importante. Porque generalmente cuando tú haces un torneo... Tienes que hacer que tus participantes te manden su decklist... O su lista del mazo a tu correo. Ver que esté todo bien. Cuando estén jugando, comprobar que no han cambiado de cartas entre partidas. Todo eso lo va a hacer el sistema ahora. Y eso es buenísimo. ¿Ok? Y sobre la 5-7 con cargar... Pues debería estar acá. Yo creo que la 5-7 con cargar del Warlock... Debería ser Salón de la Fama. Pero bueno. No está. Por algo sea. Y eso es todo. Disculpa. Tengo la duda. Si tengo las copias doradas... Dame mi polvo. Dame mi polvo. Dios mío. Bueno. Eso es todo para la gente de YouTube. Gracias.